La idea del festival fue con Mauricio, porque nos juntamos y íbamos a la idea del festival, fue poder comenzar a generar una pequeña industria de cine en el Perú, viajando a diferentes festivales, llevando proyectos, para poder buscar la coproducción y el desarrollo de guiones, y comenzar a firmar bastante en Perú todo lo que es cine. O sea, la idea fue de Totem y se lo propusieron al Ministerio de Cultura. Ese cargo lo ve directamente Carmel Rosa Vargas, que es la directora de actividades culturales. Que también está viajando con nosotros. No sé, ¿cómo llegaron a esa idea, que está buena, de participar así en festivales como productoras, para tener una mayor presencia? A Mauricio siempre le gustó la idea de hacer películas, entonces por eso nos juntamos, porque yo trabajaba antes con Mauricio en otros proyectos. En realidad Mauricio decidió hacer el proyecto de forma general y comenzamos a ver a dónde podemos ir, a tocar puertas, como para que nos digan por dónde podemos ir. De hecho, el Ministerio de Cultura fue la primera opción. Que es como, antes se llamaba Conecine, ahora se llama Big Cine, comenzamos a meterlo dentro de eso. Además que también en el, un poco para, en este tema, para, en Perú, cuando uno va a viajar a un festival, se viaja, digamos, cada uno tiene que solventarse, cada productora se solventa sus gastos, y es un poco complicado, digamos. Y no suena tanto, ¿no? No, no suena tanto. Entonces lo que hemos hecho ahora, es a través de nosotros y con el Ministerio, hemos hecho un grupo, que es una delegación que va a representar a Perú, entonces estamos viendo varios cineastas, y ya se está haciendo prensa, o sea, ya se ha publicado en día. Claro, porque se siente que es algo más consolidado y que sí puede, de verdad, sonar. Claro, está sonando ahora justamente por el tema que vamos con el gobierno, y estamos viendo varios, o sea, como pido, aparte de nosotros que estamos viajando, van más cineastas y allá nos vamos a juntar todos. Ahí es lo que he hecho Durán, por ejemplo, también. Claro. Ahí es lo que he hecho Durán, que está siendo parte de la, de la, de la Pogitiva. En ese sentido, ¿cómo ven el apoyo del Ministerio? No, o sea, de hecho, recontra bueno. De hecho, muchos piensan que por ser Ministerio, obviamente, tienen toda la plata del mundo y todo, pero no es así. O sea, finalmente estamos en una coproducción, o ellos ponen lo que pueden, nosotros ponemos lo que podemos, pero finalmente la imagen es de ellos. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, de todas maneras, sí creo que es importante, en este caso, el apoyo de ellos, ¿no? Si no, no se hubiera podido hacer eso. ¿Y por qué dijeron este Festival de Guadalajara? Por ser el más cercano a cuando planteamos el proyecto, en realidad. Porque el proyecto, el proyecto es más grande, ¿no? El proyecto es para Guadalajara, Canes, Mar del Plata, Metal Azul en Argentina, y no se ve más festivales, pero como este es el más cercano, dijimos, vámonos a este, y después ya vemos cómo organizamos los que siguen, ¿no? O sea, pero tienen un cronograma hecho, o...? O sea, el cronograma son todos los festivales que hay, ¿no? Lo que tenemos que ver ahora, regresando de México, es a cuáles vamos, ¿no? Porque en base a esta organización, cómo nos va y todo, vamos a verlo y vamos a hacerlo en este y en este. Lo que es importante es buscar el financiamiento, o sea, la idea la tenemos. Hay un montón de proyectos, cortometrajes, documentales, programas de televisión, tenemos todo, pero el problema es el financiamiento, o sea, financiamiento. En este caso, hemos sido en coproducción, como dijo Mauricio, pero la primera vez que llegamos a un festival, fue como que tuvimos que ir con la nuestra, ¿no? Corrieron otros gastos en Argentina, en Metal Azul, ahora estamos buscando el apoyo de la empresa privada para comenzar a manejar más proyectos. Nos hemos dado cuenta que en animación estamos muy bien, o sea, Perú ha hecho nueve películas animadas muy buenas y Argentina no tantas en 3D, entonces material tenemos. Y es algo que no se está explotando, ¿no? Justo uno de los motivos que Mauricio es el contor general de esta película, que va a ser Flemagne, esteroscopía 3D, que va a ser la primera ahorita en el mercado peruano, y dentro de Latinoamérica, vamos a ver, una de las diez primeras, es esteroscopía 3D, animación en 3D y efectos visuales 3D. O sea, es una cosa totalmente nueva, ¿no? En este caso, Mauricio, Mario y yo estamos llevando este proyecto a México. Como representante van a estar los dos productores, Mauricio que es el productor general y Mario que es el productor a tu punto. Y nada, comenzar a vender este proyecto que ya lo tenemos el 40% coproducido con el proyecto. Y qué tan difícil o sencillo es contactarse con las organizaciones de los festivales para, no sé, cómo se procesan para que sepan que vaya una delegación peruana. Eso en realidad no es muy complicado, o sea, porque por la experiencia ya este es el cuarto festival al que yo voy. Entonces por la experiencia ya de los festivales anteriores ya uno va conociendo a la gente, entonces sabes cómo llegar, ¿no? Pero finalmente es estar inscrito en el festival y luego a toda la base de datos que te van dando, ir representando y captar el interés de ellos para generar reuniones. De hecho yo me estoy yendo ya con, o sea, tenemos una agenda ya con varias reuniones pactadas para todos los días que vamos a estar allá. Y obviamente en el momento salen otras porque estamos en el stand de Perú, entonces se van a acercar a nosotros, nosotros también nos vamos a acercar a otros y así. Y ahora, ¿cómo convocaron a la delegación que va a ir para México? Bueno, la delegación se hizo, eso sí se encargó el ministerio, ellos por vía de la red de correo, digamos el mailing que manejan ellos, enviaron para ver quiénes eran los que están interesados, los que podían viajar y los que no, manden el material al ministerio que nosotros lo llevamos, que es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos yendo con el material de la gente que no va a poder viajar y los que pueden viajar están yendo. Entonces ustedes están llevando diversos proyectos. No solo vamos a vender de nosotros. Estamos llevando, por ejemplo, cortometrajes que ganaron Conacine 2009-2011. Estamos llevando películas también 2009-2011, documentales. Estamos llevando en... En cortometrajes está Pornestand, que es un corto que sale de Manuel Gold, que es muy bueno. De ahí está Impusión Macabra, que es un corto animado, experimental, que es alucinante, que es stop motion en plan estelina. Es un escenario muy, muy bueno el cortometraje. Estamos llevando El Regreso, que fue dirigido por Cano Bulmester, que también fue oficiado por la San Martín. Y que ganó premios también en Festival de Lima. Así es. Estuvo en Cannes, ¿no? Estuvo en Cannes y, como te digo, también premiado por Conacine. Y un corto más, estamos llevando... ¿Un poco? Ese corto es bastante bueno. Y películas estamos llevando... Estamos llevando el trailer de Rodencia. Así es. Que es una de las películas animadas que está haciendo en el Perú este año. Se está haciendo a mitad de año, si no me equivoco. Es de Red Post. Estamos llevando los ilusionautas. Materiales de los ilusionautas. La película de Chicho Durán, que es... Cuchillos en el Cielo, si no me equivoco, ¿no? Y, bueno, algunas laboratorias más. Entre otros, proyectos. Nomás estamos llevando proyectos para buscar la coproducción. Estamos... Totem Film está llevando cuatro películas. Entre ellas, una animada, una policial y dos de drama. ¿Y esos proyectos han sido seleccionados conjuntamente con el Ministerio o solo por el Ministerio? En ese caso, estos proyectos los pone directamente Totem Films como coproducción. Y dentro de estos, también tenemos cortometrajes. Los cortometrajes de Mario, ¿no? Que están muy buenos. Hay uno que habla mucho de la misticía entre el cuento y la vida real, entre el personaje. Que está muy bueno. Que es un proyecto que queremos filmar este año, de todas maneras. Aparte, los cortometrajes también que tenemos ahí. O sea, esos son los que ustedes están llevando, pero los otros. Los demás proyectos los seleccionados por el Ministerio. Nosotros nos encargamos como coproducción de llevar lo nuestro también. Claro. Pero también estamos llevando a los demás. Que eso lo selecciona el Ministerio, ¿no? Que son más que nada los ganadores o los que, digamos, han cumplido estos requisitos que están yendo. En total tenemos como 50. O sea, teníamos una cantidad de proyectos, hasta más, creo, ¿no? Y todavía hasta el día de hoy, porque tenemos hasta el día de hoy, siguen enviando materiales. Entonces ahora estamos un poco porque tenemos que nosotros llevar todo el material. Ha mandado fiches, material gráfico, DVDs, trailers, todo eso lo vamos a llevar allá. ¿Y la selección que ha hecho el Ministerio, la ha hecho por convocatoria o...? Sí, o sea, ellos fueron los que convocaron. El Ministerio fue abierto. El Ministerio convocó y ya estuvo, digamos, ya en cada productor, si es que la hacían o no para enviarlo. Porque, digamos, este... se envió a todo lo que ha hecho. No, fue abierto. Estuvo bastante tiempo puesto en algunos portales de cine. La convocatoria fue abierta. Lo que pasa es que llevar un proyecto a un festival no es fácil. Hay que hacer una carpeta. Y cuando no está tu proyecto desarrollado como guión, tienes que hacer una pre-pre-carpeta. O sea... Y la... mayormente esa es la dificultad de todos los que hacen cine y, no sé, proyectos, ¿no? Que no saben cómo armarlo para venderlo. Las guías esenciales y básicas para poder llevarlo. No, como te digo, hay varios que hasta el día de hoy están mandando, más que nada por eso. O sea, digamos, nosotros hemos hecho... Pero se convirtió por Mac. Claro, hasta que nos vayamos, tenemos tiempo de enviarlo porque nosotros somos abiertos a recibir todo. El tema es la gente que llegue con sus proyectos, porque hay gente que no... Que tiene solo guión, pero tienes que tener cierta presentación para ir allá. Porque es una competencia, digamos, o sea, es un festival grande. No nos podemos llevar tampoco. Pero digamos que sí, estamos llevando de todo. O sea, como te dice Mario, tenemos corto, lo que es animación. Para mí el fuerte también va a estar por el lado de animación. Que se está llevando a los ilusionados, casi de Rodencia, que son los dos animados más fuertes. Y bueno, y todas las demás películas. También está llegando Chicho Durán, director del cine con un largo. Así que vamos a estar dentro del equipo que vamos a presentarnos allá. La mala intención está participando. La mala intención fue invitada directamente. ¿Por Onda Mat? ¿Por Onda Mat? Aparte. Está participando en un área del festival. Se va a proyectar. Se va a proyectar la película y ellos se están yendo muy aparte. No parte de la delegación, pero... No. ¿Ellos han sido como que invitados directamente por el festival? Ellos están yendo directamente por el festival. Ellos al festival, los invitados están yendo directamente por competencia. Entonces, de hecho, sería genial que esta película vuelva a ganar algo. Porque es muy buena, ¿no? Entonces, está bien. ¿De qué le hacemos la mejora de la suerte? Finalmente, los que van invitados por el festival y nosotros somos la misma delegación, ¿no? Solo que los que van invitados tienen otros beneficios. Y los otros, otros. Pero igual, finalmente vamos a estar todos ahí. Las cosas representadas en Perú. Es más, el stand es de Perú. No es de ningún nombre, ninguna empresa nacional es de Perú. Y ya todas las reuniones que se están pactando, se está invitando a la gente que vaya a Perú. Porque estamos llevando material. Estamos llevando material brindado por el ministerio. Como tipo souvenir para también regalar. Y aparte los proyectos para poder presentarlos ahí. ¿Y cuál va a ser la dinámica en el festival? Bueno, es que mira, hay un cronograma que ya está pactado. O sea, de que son presentaciones de actores, películas de cine, reuniones. Entonces, un poco que nosotros estamos armando la agenda en base a todo, ¿no? Porque también, por ejemplo, este año se está invitando a Andy García, el actor, para hacer una clase maestra. Y un homenaje que se va a hacer. Entonces, parte de la agenda es eso, ¿no? Entonces, son varias cosas. Es, por un lado, asistir a los tributos, a las charlas, todo esto. Por otro lado, atender a las reuniones. Y recibir en el stand también a la gente que quiera, ¿no? Hay productoras que se están acercando a nosotros. Que quieren venir a realizar a Perú. Entonces, también un poco asesorarlo, ¿no? Pero esto abre un poco el mercado también de cine, ¿no? Hacia el mundo. Porque está como que un poco solo aquí, ¿no? Es el ideal. Es el ideal. Darles la ventana y decirles, oye, vengan a filmar acá. Y un poco asesorarlos, ¿no? El festival no solamente es, este, mostrar películas o premiar. Sino también es un espacio donde los productores de diferentes países tienen la oportunidad de congregarse, juntarse y, este, llegar a construcciones, llegar a, a, a fusiles, que, no sé, dice, cuando... Para que se forme una industria, ¿no? Financiamiento, o se puedan formar alianzas. Nos hemos, este, nos hemos capacitado un poco en este tema, ¿no? Porque, por ejemplo, todo lo que es exportación o importación, por lo de ProPerú, que lo hemos visto, para un poco, o sea, digamos, tenemos que estar capacitados en poder atender a la gente como se debe y que sepan cómo... ¿Esta capacitación la recibieron ya cuando plantearon el proyecto? Claro, después de haber planteado el proyecto, con ProPerú. Es un poco yo esta asesora. Y, bueno, por la experiencia, ¿no? La, digamos, la coprofesionación por el lado de la experiencia, porque ya este es el cuarto festival al que yo voy. O Ángel, a mí, hemos sido algunos. Entonces, de todas maneras, dijimos, oye, vamos a este. Ya tenemos experiencia en esto, ya conocemos a la gente. Entonces, ahora un poco para seguir la onda, ¿no? Porque, mira, lo importante aquí es hacer que la gente venga a filmar a poder, ¿sabes? Generar una industria. Del cine se pueden hacer muchas cosas, o sea, eso mueve hotelería, eso mueve asomunía, eso mueve ingresos. Esa es la idea. Nos estamos buscando te invitar, o sea, ¿por qué te vas hasta África a filmar un desierto que te va a costar 40 millones de euros? O sea, ¿cuál será que nos va a hacer? Tú puedes venir acá e invertir 20 mil dólares o 20 millones de dólares y tienes una duna igualito o mejor, o sea, hay que generar eso, o sea, en Argentina lo hace, en Uruguay lo hace, ahora Perú tiene que comenzar, o sea, no. Tenemos a 4 horas sierra, a 4 horas playas, 4 horas más arriba, en San Cineguida me han dicho que hay una selva, o sea, es cuestión de saber cómo ubicarnos, ¿no? Eso se está manejando como una comisión filmica también, porque queremos tener, o sea, un recorte de todo el mundo cinematográfico para comenzar a vender a Perú como escenario turístico, que es muy importante y sobre todo queremos que las empresas se den cuenta de que esto va a generar muchos ingresos, o sea, no solamente para el cine, sino para todos, porque es una cosa que se está moviendo mucho a nivel mundial. Ahorita Chile ya tiene una comisión filmica que ya está promoviendo muy bien, pues el segundo no se lanza, como lo quieren llamar, porque dice que tienen todas las riquezas del mundo, y hace poco han filmado 007 ahí en Chile, entonces sería bueno que vengamos también a Perú a filmar algo grande, ¿no? Aparte que también un poco el gobierno se está dando cuenta, digamos, que no solo tiene un ministerio en la Gemina, es un ministerio en Economía, sino tiene un ministerio de Cultura que, digamos, está fuerte ahora. Tenemos cantantes, tenemos actores, tenemos cineastas, teatro, o sea, ¿no? Entonces hay que explotarlo por ahí, también somos ricos en eso, y eso es lo que estamos tratando de hacerlo. Hay participación de los jóvenes, o sea, el ministerio está apoyando a los jóvenes, está recibiendo la propuesta de los jóvenes, ya no es, digamos, siempre los... Llamas frescas. Claro, Llamas frescas, que en verdad, como ves acá, están trabajando con nosotros, ¿no? Y eso es bastante importante y nos gusta mucho, nos encanta. Ahorita viene la nueva ley de cine que ya la estamos formando, que creo que la semana pasada ya la... Y ya la tienen en escrito. Ya la tienen en escrito, la van a presentar, ya la van a gobierno y todo. Así es. Que está muy bueno, o sea, vamos a hablar con las empresas distribuidoras, los productores, para poder generar una industria, ¿no? Y todos estemos bien, o sea, se pueda repartir todo de forma indicativa para no tener problemas. Y eso está bueno, o sea, yo creo que poco a poco nos vamos a poder conseguir eso, que realmente lo que hemos estudiado, cine y publicidad, podamos vivir bien en lo que nos gusta hacer. Y eso lo hagan. En ese sentido, ¿qué expectativas tienen de este primer festival que están yendo como delegación? Bueno, estamos, la verdad que en primera, porque siempre hemos estado acostumbrados a viajar a festivales en Argentina, pero ahora es la primera vez que nos estamos yendo un poco más allá y nuestras expectativas, la verdad que son bien grandes, porque sabemos que vamos a, va a haber otro público asistente de productores, directores, que no es el que acostumbramos a la Argentina y vamos con todas las expectativas abiertas porque queremos conseguir nuestras coproducciones. Entonces, la verdad que sabemos que vamos a traer buenas noticias. Buenas noticias y, como dijo Ángel, muy aparte de conseguir el dinero para esas coproducciones, queremos que vengan a firmar a Perú. Entonces, sabemos que se va a conseguir y con que consigamos que una empresa venga ya es bastante, ¿no? Y ahí la marremos y nunca más nos soldamos. Tienen que venir todos. La verdad que es una responsabilidad bastante grande la que tenemos encima, ¿no? Pero estamos más que preparados para hacerlo. De todas maneras.